Hola que tal, muy buenas tardes a toda nuestra audiencia de Mundo Now, espero que estén bien, que estén teniendo un día maravilloso y que la estén pasando de lo mejor, ya que comenzaron a conectarse. Y quiero comentarles que hoy estoy detrás de una historia de esos casos humanitarios que tocan, tocan hasta lo más profundo de los sentimientos de un ser humano, de un ser humano realmente comprometido con esta humanidad, obviamente, porque sabemos de que hay personas que nada le conmueve, pero ahora estoy aquí en la ciudad de North Cross, el estado de Georgia, ¿verdad?, porque tenemos audiencia en todos lados. Y quiero comentarles que está el caso de un caballero de nuestra comunidad, un señor que siempre fue muy activo, un hombre muy trabajador, un hombre que durante toda su vida no hizo más que dedicarse a su familia y trabajar, hasta que tristemente la enfermedad le tocó su vida y justamente estoy aquí ahora en su vivienda. Es una escena bastante dura, sin duda alguna, ver una persona que ya tiene un mes postrado en cama, dos meses que fue desahuciado, un mes postrado en cama, y ya tiene un par de semanitas que no come, ni ve nada. Y solo estamos a la espera de un milagro, como sabemos de que Dios es el último al que da su única palabra, pero al final de cuentas también hay que ser realistas y debido a la condición de él, pues es muy probable de que él pueda fallecer en cualquier momento. Eso es lo que los médicos han dicho. Y este caballero, ahora mismo, pues él y su familia nos están necesitando, nos están requiriendo ayuda, por favor. Aquí acabo de colocar el enlace de la página en GoFundMe, un enlace que se acaba de crear precisamente con la finalidad de colectar fondos para esta causa. La idea, verdad, si a Dios no le place hacer su milagro y levantarlo de esa cama, porque él tiene el poder para hacerlo, obviamente, pero si a él no le place así y decide llevárselo, porque tarde o temprano a todos nos va a tocar salir de este mundo, es una realidad. Pero si a Dios le place llevárselo a él, que la familia no quede desamparada y hay una página que se ha creado, les digo, para las personas que quieren aportar económicamente para esta noble causa, el señor, pues tristemente, su corazón ya no le responde como debe, sus pulmones tampoco. Básicamente, su salud está extremadamente deteriorada. Y bueno, ahí está preguntando cómo podemos ayudar. Yo le puse ya la página web ahí en este video. Ya está la página web ahí para que ustedes vayan a una página con GoFundMe, una cuenta práctica, sencilla. Ustedes pueden ir con su tarjeta de débito o crédito, pueden hacer su donativo, un solo donativo. No tienen que estar donando cada mes ni cada año, como a veces ocurre con otras organizaciones. Ustedes pueden hacer un solo donativo, la cantidad que Dios ponga en su corazón, desde 10 dólares, 20 dólares, 50, 100, 500, lo que ustedes dispongan realmente. Y lo más importante, que recordemos que hoy es esta familia, mañana puede ser la de nosotros. El tema de la salud es tan delicado que de repente estamos súper bien y al siguiente día podemos tocar fondo. Esa es la ley de la vida, así funciona esto. Y pues, voy a acercarme un poco para que vean cómo la esposa de este caballero hasta tuvo que dejar de trabajar para dedicarse los últimos meses a cuidarlo, las últimas semanas a cuidarlo de una manera incondicional. Ese es el amor de esposa, el amor de madre, que básicamente es único. Y son imágenes que conmueven. Sería bueno que todas las personas que están viendo este video ya van para 300 personas conectadas. Si todos pusiéramos nuestro ranito de arena a esta noble causa, el día de mañana, si el caballero, pues Dios decide llevárselo, no estaría desamparado de esta familia. Vamos a poner nuestro ranito de arena, apoyemos todos. Página de GoFundMe, acabo de colocarles el enlace. De hecho voy a terminar este live en un momento para comenzar otro live en mi página también porque queremos hacerlo publicidad en todos lados. Porque ese es el tipo de historias que vale la pena compartir. Este es el tipo de historia que tenemos que pasar la voz. Tristemente, hay momentos en que la ciencia misma da su veredicto, la ciencia dice que no hay nada que hacer y desahucian a las personas. Pero la familia cuanto antes, este padre de familia nos necesita, apoyemos. Ahora, aquí tenemos a su esposa que es la que lo ha estado cuidando las últimas semanas de una manera incondicional. Hasta en las últimas instancias, luego de que ya fuera desahuciado, de que le dijeran que su corazón y sus pulmones ya no dan más. Y después ya no se levanta de esta cama. Me dice, ¿cuántos días tiene él de no comer ni bebé? Ya va tres semanas. ¿Tres semanas sin comer ni bebé? Sí, tres semanas. ¿De dónde son ustedes originarios? Del Salvador. Del Salvador. Sí. Bueno, mi gente salvadoreña, vamos a aportar, nuestro hermanito de arena, mi gente salvadoreña, apoyemos. Apoyemos por esta causa, sí, vamos a aportar y demostrémosle a esta familia que no están solos, viven en la ciudad de Norcross. Si alguien, si alguien no confía en las páginas de GoFundMe o no tiene tarjeta, lo que sea, y quiere buscar otra alternativa para donar, no hay problema. Mande mi mensaje en privado y yo le doy el teléfono y la dirección de esta familia para que ustedes mismos vengan en persona y ustedes le entreguen su donativo. Aquí no hay excusa que valga, ¿no? Si alguien vive en otro estado... Sí, le reventó todo. Se le reventó, ¿verdad? Sí, se le reventó. Los médicos le han dicho si él siente dolor bastante o lo está medicando para... Sí, le está todo eso medicina. Para mantener el dolor, ¿verdad? Sí, le dan la morfina, le dan. La morfina. Sí, la morfina. Es la droga más fuerte que hay con el dolor. Sí, porque él empieza, lo va a ir calmando y cuando pueda, va a ser, se va a quedar dormido con la misma medicina. Ya mañana, ahora acaban de venir, pero no pudieron, mañana vienen a quitarle. Como él tiene marcapaso, le van a pagar los toques eléctricos para que él ya pueda quedarse en paz, pueda morir en paz, porque los toques eléctricos no lo dejan ir a él. Así que lo van a desconectar mañana. Sí, mañana van a venir ellos y ellos vienen los enfermeros y ya dijeron de qué. Ellos lo van a desconectar. Sí. Porque él tiene su marcapaso aquí, pero ese marcapaso le van a pagar nomás los toques eléctricos, porque eso lo revive cuando él lo está yendo. Vamos, mi gente, hoy es esta familia la que nos necesita, por favor apoyemos. Si alguien les decía que si alguien quiere venir personalmente a dejarle su donativo, pueden hacerlo. Pueden venir a esta casa en North Cross, aquí por el área de Jimmy Carter, el simple entornado, muy céntrica. Pueden venir a dejar su donativo en efectivo. Si alguien quiere mandar su donativo por Western Union, Monagran, igual podemos hacerlo. Yo les doy el contacto de la familia para que le hagan el envío. Aquí hay alternativas, aquí hay muchas cosas que se pueden hacer, simplemente es tener la voluntad. Pero lo más práctico es la página de GoFoMe que se ha creado. Es la página de GoFoMe que está ahí para que ustedes puedan poner su granito de arena, ¿verdad? Cuídense mi gente, que Dios lo bendiga. Me voy a conectar ahora mismo a mi página personal para que también ahí podamos saber, dar a conocer esta noticia. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!